Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a diario de este 10 de febrero del año 2014, inicio de semana. Un saludo de parte de don Gerardo Toledo Coutinho, director general de nuestro programa, a todos aquellos que nos sintonizan a través de la más galletuda de la 93.5, Radio Estéreo, Laia Jalunteca, y a todos aquellos que desde luego, a través del internet, se preocupan por conocer las noticias y los comentarios a esta hora. También quiero mencionar un saludo muy afectuoso de parte de don Armando Chacón Ramírez Corzo, de doña Gloria D'Amico, y de un servidor que estamos transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas, aquí desde la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Pues bien, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que los países que integran la Alianza del Pacífico, trabajan para forjar una mayor prosperidad y desarrollo en beneficio de sus sociedades. Previo a su participación en los trabajos de inauguración de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano escribió en su cuenta de Twitter que este es un gran instrumento de integración en Latinoamérica. Me encuentro en Colombia, dice el presidente Peña Nieto, para participar en la octava cumbre de la Alianza para el Pacífico. Un gran instrumento de integración en Latinoamérica, expuso en su cuenta de Twitter. Bueno, pues de esta manera el presidente ya está preparándose para intervenir en esta reunión tan importante de los países de América Latina, con el propósito de agruparse y de generar un intercambio comercial y pues sobre todo preocuparse por el desarrollo de cada uno de los países de América Latina. En otro orden de noticias, cabe mencionar que Marcelo Ebrard y la cúpula del movimiento ciudadano convocaron a las fuerzas de izquierda a conformar un polo progresista para oponerse a las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, así como impulsar propuestas conjuntas para rectificar las enmiendas, las enmiendas constitucionales aprobadas el año pasado. Ebrard confirma su intención de conversar con Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, así como con las dirigencias del PRD y PT para sumar fuerzas al movimiento. En este acto celebrado en el Palacio de San Lázaro y flanqueado por Dante Delgado y María Elena Orantes, presidente y secretaria general del movimiento ciudadano, respectivamente, Ebrard reafirmó su militancia en el PRD y su decisión de competir por la dirigencia nacional. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal llamó a las izquierdas a unificar fuerzas y oponerse consistentemente a las propuestas de legislación reglamentaria de la reforma energética hasta que las instituciones públicas convoquen a una consulta popular. Yo creo que van a tener que esperar un poquito para que les hagan caso. Muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo está usted? Bien, escuchando lo que usted está diciendo aquí acertadamente con relación a esta nueva reunión que es la octava, tengo entendido. Ah, la cumbre, octava cumbre de América Latina. La octava cumbre en donde se reúnen presidentes de Latinoamérica. Así es. Bueno, pues la bienvenida para nuestro presidente fue de verdad muy bonita y ahí el presidente de la República es Santos, ¿verdad? Sí, Santos. Muy primaveral porque pues allá ellos viven en una primavera absoluta que ya va terminándoles, por cierto, y bueno, muy engalanados ahí todos y las esposas muy guapas también porque en esta ocasión sí fue la señora Angélica Rivera. Angélica, Angélica Rivera sí acompañó en esta ocasión al señor presidente a esta cumbre. Bueno, pues hay muchas y buenas expectativas con estas reuniones y bueno, pues aunque muchos no las juzguen de esta manera o convenientes, creo que siempre es necesario estar, bueno, comunicados. Y lo recibieron ahí en Cartagena de Indias, que es una ciudad amurallada, bellísima ciudad que vaya, retrata una época importantísima de la conquista, ¿no? Así que muy pocos lugares en América como la bellísima ciudad de Cartagena de Indias y bueno, pues foco ahora para los gobernantes de Latinoamérica. Don Armando, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Te veo así muy cuadriculado, como que viene usted del rancho, como que las cosas no están bien para el campo, está bajando de precio el maíz, el ganado. Esa envidia es terrible. No, no, no. Está muy bonita su cabeza. No, porque la preocupación es que... Además está estrenando. Fíjese que los priistas, don Armando, digo, para que es una buena noticia para los hombres del campo, los priistas en el Senado, dice que van a revisar 60 leyes para mejorar la situación en el campo. Entonces, por eso se puso esta camisa. Desde luego, para estar a tono. Para tener la vida de cuadritos a las personas. Bueno, buenas tardes, doña Gloria. Buenas tardes, maestro Jorge Enrique. Buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos, principalmente este lunes, lunes 10 de febrero del 2013, ¿verdad? Y aquellos que nos ven por nuestra página www.diariodechipas.com y los que nos escuchan a través de las radiofusoras que nos hacen el gran favor de retransmitirnos de Armando Rivera, la más galletuda, ¿verdad? Allá en la zona fronteriza, Comitán, Guatemala también y parte de Quintana Roo. La nueva y única de Palenque de Ángel Cañas, allá en toda la zona selva. Radio Estéreo Pijiquiapan, de Armando Montes, allá, ¿verdad? En la zona en la zona costa y Soconusco y por supuesto la Yajalonteca. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya hablaron, ya dan plazo de 120 días para crear el INE. El Ejecutivo Federal publicó hoy la reforma político-electoral en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor a partir de mañana martes 11 de febrero. El jefe del Ejecutivo Federal publicó este libro la reforma en materia político-electoral que entra en vigor el día de mañana, en la que se establece que en un plazo de 120 días naturales, se inicia, que se inicia a partir de mañana, martes, se deberá crear el Instituto Nacional Electoral, el famoso INE que sustituye al Instituto Federal Electoral, el IFE. Bueno, son 120 días ya que da para la creación del Instituto Nacional Electoral que sustituye al Instituto Federal Electoral, IFE. O sea, estamos a febrero, sería febrero, marzo, abril y mayo. En mayo debe estar ya constituido. Así es. Quiere decir que van a estar ya nombrados los consejeros para mayo, deben estar ya nombrados los consejeros. Todo. Y toda la estructura con la que va a operar también en los estados, porque esta creación del INE, doña Gloria, don Armando, no va a impactar nada más en el cambio de nombre del IFE por el INE, sino también va a repercutir en las estructuras locales, quién sabe de qué manera todavía. Y qué va a pasar, lo que nos preguntamos todos, qué va a suceder con las credenciales del elector. Ah, bueno, ya hay nuevas. Dice Instituto Federal Electoral. Tienes razón. Habrá que cambiarlas. Pues sí, cuánto, ¿verdad? Hay que gastar para cambiarlas, ¿verdad? Otros 400 millones de pesos o más. Pues a mí apenas el año pasado me dieron la nueva, ¿no? A mí apenas hace un mes. Imagínese, pues, ¿no? Cómo es posible que ahora nos obliguen a todo mundo a presentar documentos y a cambiarnos las credenciales. ¿Cuánto va a costar nada más el cambio de nombre en las credenciales del elector? Bueno, en otra nota, maestro Jorge Enrique, doña Gloria, en el reporte que da ayer la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y lo digo esto para no que se tomen en juego, hay que vacunarse, ya suman 446 muertes por influenza, según un reporte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La Secretaría de Salud informó que entre el primero de enero y el 9 de febrero, el día de ayer, suman 3.930 casos de influenza, 32 más que un día antes, y se reportaron 446 muertes, una más que un día anterior del sábado. 446 muertos por influenza, reporta la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pero fíjate, Armando, doña Gloria, ustedes pueden ir a cualquier oficina o cualquier escuela o cualquier lugar y no encuentra como antes la previsión del gel, o sea, recuerde que hay que tener limpias las manos, así es, y usted puede apreciar que en algunas escuelas llegan los muchachos o las muchachas o los niños y las niñas, llegan con claras muestras de estar con un problema gripal o un problema de vías respiratorias y no es como antes que veían eso y lo retiraban para que no fueran a contagiar a los demás. Regularmente en un hogar, en una familia, cuando alguien comienza con un problema de esa naturaleza, terminan todos contagiándose y bueno, esa medida precautoria se tomaba en las escuelas, principalmente en las oficinas, pero se ha dejado de hacer. ¿Y los cubrebocas? Tampoco hay cubrebocas, tampoco hay ya esa prevención y bueno, las cosas siguen aumentando de riesgo, afortunadamente en Chiapas no se ha presentado una situación de ese tamaño, pero las nevadas en el norte del país son terribles y entonces allá la gente sí está sintiendo el peso de una enfermedad de esta naturaleza. Pero estén donde estén, ¿verdad? Esto es un contagio. Claro. Todo viene, ¿verdad? En serio. Hay que vacunarse, no cuesta absolutamente nada más que pasar a cualquier centro de salud, a cualquier instituto del Seguro Social, a cualquier institución del Issste, ¿verdad? Y la vacuna es completamente gratis. Hay que vacunarse para evitar un susto o poner hasta en riesgo nuestra vida o inclusive hasta morir por este asunto. No, claro que es de muerte. La enfermedad es mortal en un porcentaje muy alto. Sí, definitivamente. Y lo que comentaba usted ahorita de los cubrebocas, pues en realidad fue un boom, yo me acuerdo, que se pusieron carísimos y abusivos además, estuvieron hasta 15 pesos un cubrebocas. Yo encontré por ahí en alguna casa distribuidora por la Quinta Norte, por ahí, una caja, porque todo el mundo estaba con el cubrebocas y creo que a nivel nacional. Sí, así era, eran las medidas preventivas. Pero fue nada más un boom. Pero ya se dejaron de practicar. Y bueno, eso implica riesgos, porque si no hay un mecanismo de prevención que se promueva entre nosotros, pues las cosas en cualquier momento se nos pueden disparar. Y aquí hay una responsabilidad de los padres de familia, de los maestros, de los dueños de las empresas, de los titulares de las dependencias oficiales. De las oficinas públicas, claro. Todos, ¿verdad? Y parece que a nadie le está interesando. No les va a interesar hasta que tengan los problemas ya más serios. Ahí van a empezar a preocuparse. Esto es lo terrible, lo terrible. Bueno, por lo menos los comunicadores estamos cumpliendo. Y quien no quiera escuchar, bueno, pues tendrá problemas. Es como las llamadas a misa, ¿no, doña Gloria? El que quiera asistir. Se tocan las campanas y... El que quiera va y el que no. Bueno, pues hoy en todo el país, en todo el país, se realizaron marchas para pedir, ¿verdad? Para pedir que el gobierno de Veracruz, el gobierno de Veracruz refuerce la búsqueda sobre el periodista Goyo. El proceso sale ahora por quinto día consecutivo. Reporteros de Veracruz volvieron a protestar por la desaparición del periodista de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio Jiménez de la Cruz. Y en diversas manifestaciones se exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría de Justicia de Veracruz y al gobierno de Javier Duarte que intensifique la búsqueda para dar con su paradero, ¿verdad? Lo queremos vivo. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, dicen los periodistas. En todo el país hubieron hoy marchas y exigiendo al gobierno ya que regrese, intensifique la búsqueda, ¿verdad? Esto se supone que este periodista Gregorio Jiménez de la Cruz hizo varios reportajes sobre los indocumentados, ¿verdad? Sobre los indocumentados que utilizan la bestia y que pasan por ahí por Veracruz, por el estado de Veracruz, principalmente por Cuarzacualcos. Él hizo un reportaje muy amplio sobre esto y todo hace suponer que es la represaria que le hacen a Goyo. Muy bien, nos vamos a una primera pausa. Ustedes son tan amables.